Música Bueno amigos, muy buenas Bienvenidos aquí al canal Y vamos a ver Donde está el compañero que me ha llamado Porque yo no lo sé Tengo ni poquinha idea de dónde está Aquí tiene el puesto Aquí una A ver Si me junta con el ya Venga, vale Vale, vámonos ¿Dónde me vas a llevar? ¿Esto dónde es? ¿Dónde me han metido? ¿Dónde me han metido? ¿Dónde me han metido? ¿Dónde me han metido? Mierda No me he dado cuenta del capullo que era No me he dado cuenta del capullo que era No me he dado cuenta del capullo que era No me he dado cuenta Yo no sé por qué coño ¿Yo puedo tirar? Sí, puedo Porque antes no podía yo con el otro jefe Lanzar el hechizo No me lo explico No me he dado cuenta No ¡Ah, madre! ¿De dónde vamos? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez muerto aquí! ¡Claro es que me lanzo! ¡Eso vi muy lanzoso! ¡Y me lanzo, me lanzo! ¡Me lanzo! ¡Y él ha muerto también! ¡Bueno! Bueno, ¿qué la vamos a hacer? Él también la ha armado. Él no, yo es que me arriesgo mucho porque, porque es que como yo no pierdo el vigor, aunque muera, porque yo voy aquí de acompañante, pues entonces, claro, arriesgo más. Yo arriesgo más, evidentemente. Yo arriesgo más porque, porque evidentemente. Cúrate, cúrate aquí, metete aquí, cúrate, coño. Ahí, ahí, ahí. Ya estamos los dos bien. Venga. Venga. Pero, ¿por qué no me quito a ese desgraciado primero de aquí, que me están dando por saco aquí, el desgraciado este de mierda? No. ¡Va! ¡Gracias! ¡Vamos! aquí está la mía racha y aquí hay un invasor tenemos aquí al desgraciado dónde está mi compañero coño que no sé dónde está ya te veo vámonos vámonos voy a dar un poco está jodido esto nos estamos enfrentando aquí a unos capullos muy capullos muy capullos estamos saliendo de momento estamos en una zona que son más duros aquí los capullos estos a curarse pero hay cosas que yo no puedo coger de las que él coge estamos en su mundo y yo hay cosas que no puedo coger y 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 de momento no nos hemos metido en el umbral lo cual me parece bien y ahora dónde estamos para levantar una centrales 10 perfecto si morimos ahora que puede ser que esté buscando a un boss por aquí yo que esta parte no la conozco entonces no lo sé ni él tampoco si donde tenemos que ir no lo sabemos yo lo sigo a él no lo sé 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 a ver ahora no no dame tío tío No tengo ni puto idea de dónde está, ahora sí que la vamos a cagar, no tengo ni idea de dónde va a tirar, el juego nos junta, bien, y además que le ha quitado el umbral, vale. Es que corre tanto que nos perdemos, estamos otra vez las mismas, otra vez estamos las mismas. Otra vez estamos en el umbral, otra vez, hasta que no venga la parca se tiene que llenar en el círculo, vea que... Volvemos al mundo real. Pero bueno, es que estamos en un sitio que esto es un callejón sin salida, coño. Supongo que irá por aquí arriba. Digo yo. ¡Ha muerto! ¡Ay, la madre que le te parió! Que has muerto y un copo le has dejado a ella. Que yo no puedo abrir. Aquí hay que morir a la fuerza. Pero él ya ha cogido un camino. Espero que no se lo haya olvidado. Esta florecilla hay que farmearla en el mundo umbral también porque te dan cosas. A ver, no lo está haciendo. Y aquí igual. Bueno, no, aquí no. Aquí está. Por aquí. Por aquí ahora, sí. Por aquí. Aquí, desgraciado. Claro, son perritos. Los cojones. Por aquí. por donde o que follón tenemos aquí montado es que no sé dónde está, esta parte no la conozco, no le puedo ayudar puedo ayudar matándolo, metiéndole vida, todas esas cosas como ahora, por ejemplo y ya me estoy curando y él también claro ahora yo escucho unos pasos muy mierda pero muy mierda no 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 nada me he dejado listo o sea que ahora morir viene bien porque se llena todo otra vez y y viene bien pero bueno ¿para dónde? ¿para dónde? a lo mejor aquí el 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 la ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha mandado con él? ¿Ahora se lo iba a matar? Yo la armadura que llevo es la de ese caballero, ¿eh? Y aunque parezca que mentira pesa 24 kilos y pico que no es nada parece que voy en pelota, ¿no? Pues no, no voy en pelota son 24 kilos lo que pesa eso Es la de ese caballero lo que yo llevo puesto que parece que no es nada yo me tengo que cuidar, ¿eh? me tengo que curar porque es que no hay más remedio yo ya estoy ¿Dónde has tirado? Ahí está, parrío no sé si ha seguido para arriba creo que sí que vas para arriba, ¿eh? aquí que hay ¿tú un cofre? ¿te has dejado este cofre aquí o qué? Martín no abre eso capullo que yo no puedo yo no puedo abrirlo ¿dónde estamos? es que yo no sé ¿dónde estamos? mira, está el que el que lleva ante mí va para el bar adiós que vaya bien que te vaya bien ¿a dónde te has metido, coño? por aquí ¿a tirado por aquí, no? yo no sé dónde ha ido a ver si lo pierdo, ¿eh? a ver si lo pierdo que es un gusto ya lo he perdido corre mucho parece que el tiempo es solo ahora muerto yo por culpa de la mierda del fuego ahí estoy cuidado que te puede matar te va a matar me lo estoy oliendo que te va a matar me lo estoy oliendo que te va a matar míralo este enemigo es muy peligroso sobre todo si no está solo acaba de poner este número vale ahhh ahhh Ah, creí que había muerto Creí que había muerto, desgraciado No, 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 no El juego nos echa de vez en cuando Nos juntan o en fin, están muy bien Venga, ¿para dónde? No tengo ni idea de dónde estamos Ya estamos otra vez con el gilipollas este Cuidado que te mata el desgraciado Ya nos ha separado otra vez Pues se tiene que tener la vida por la mitad O yo qué sé Ese es un caballero difícil Es un caballero difícil Yo esta no la tengo Este es el vestigio de Doom Esto no lo tengo yo Ni puedo mejorar el personaje Yo necesito muchísimo más Yo tengo de nivel Pues ahora veréis De nivel tengo yo Pues 145 145 Y yo no puedo hacer nada aquí Es que no sabemos Para dónde tenemos que ir Que es el problema El problema es que no sabemos Para dónde tenemos que ir Y yo Lo sigo Deberíamos Yo debería de tener Haber hecho más vigor Del que llevo ahora mismo Que son 14491 Pero no es nada Los otros días Farmeando a A la A la parca ya Hice 180.000 Yo hago con otro más Yo hago con otro más Puta Que te hacen un daño A estas cabrones Ah, que tengo aquí A este Que no me he dado cuenta Que tenía este capullo aquí No me he dado cuenta Que estaba ahí Joder, tío No me he dado cuenta Este capullo No me he dado cuenta Yo que estaba aquí Me he dado cuenta No 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 ¡Suscríbete! 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 es el problema que tiene cuando juega con un amigo con un char por medio, la cosa cambia mucho pero aquí como no estamos hablando ni nada pues la cosa se jode ahí me va a llamar es que tiene huevo la cosa, es una zona complicada esta esta es una zona complicada y lo peor es que estamos despistados yo no sé donde quiere ir y entonces pues pues estamos pues eso jodidos que no sé que zona es esta algo está haciendo ahí yo la espada de tetra la tengo subida a más 6 quiero recordar que está a más 6 todavía no ha podido subir a más 7 se puede subir hasta más 9 pero no encuentro todavía no tengo los materiales que me faltan y no todas las armas utilizan los mismos materiales para subir no todas en fin un descancito viene bien tú tranquilo no hay prisa muchas veces muchas veces morimos por la rapidez con la que nos movemos porque no se planifica lo que nos vamos a encontrar a los dos metros entonces como vamos tan rápido pues si tú sabes el camino es preferible ir a todos pastillas para llegar pero si no lo sabes si vas corriendo vas al bloco yo no lo sé dónde estoy ahora mismo en la realidad porque en estos mundos que yo estoy yendo con algunos otros compañeros a mí no me cuentan a la hora de volver a mi mundo eso está claro ni los vestigios ni nada de eso bueno tío ¿qué es lo que te pasa? joder a mí me ha pasado que me he quedado muchas veces enganchado colgado y no me he podido mover me ha pasado ya varias veces que no he podido hacer esto y claro me ha pillado con el boss y mandalo del pulpo bueno este ya termina se va corriendo y entonces pues es fácil que nos despistemos aquí es fácil que nos despistemos esta puerta es la que él quiere abrir pero no la puede abrir aquí hemos estado ya y no la han podido abrir por algún motivo que yo lo desconozco a mí me parece que va a ser que no no va a ser que no no eso no puede abrir aquí hay una palanca esta palanca tío a ver mira lo coño me cago en la que se pelleó confesando ni la había visto yo antes la he visto ahora antes tampoco la había visto yo aquí tenemos un vestigio y seguimos yo este vestigio no lo puedo coger puedo mejorar lo que quiera mejorar de aquí pero como necesito muchísimo pues no no puedo mejorar nada aquí está desde el medio no puedo hacer nada únicamente mejorar pero no tengo lo que hay que tener no tengo que haber matado a ese porque este se está despistando por aquí no puedo yo cogerlo para aquí no si lo puedo enganchar aquí y aquí no desgraciado a este no 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 aquí vamos un poco a la locura no no Cúrate, anda, cúrate, cúrate. ¿No te quieres curar? Porque yo me tengo que curar, ¿eh? ¿Qué es lo que es, coño? ¡Eh! ¡Qué mierda salsa! Espérate, no te voy a dar Leo. ¿Qué va? Y yo te pongo eso para curarte aquí. Cúrate, eh, coño. Vale. Venga, ¿para dónde? Estamos... Sí, eso ya no había pensado yo pegarle ahí, pero eso no. ¿Dónde coño estamos metidos, joder? ¿Tú qué polla es? ¡Oh, qué cagada más espectacular, tío! ¿Dónde están disparando allí? ¿A aquel desgraciado? Ya no está disparando. Ya está. Este ya no está disparando. Aquí lo que me parece a mí es que va a haber que utilizar el umbral, ¿eh? ¿Lo ves? Estoy que utilizar el umbral aquí. Y ahora, ¿qué? ¿Qué? Los defensores. ¿Verdad? Los defensores. ¿Dónde están disparando. ¿Qué es el oído? El oído. ¿Verdad? ¿Hale? No. ¡Mat cerca! ¿Verdad? Aquí no podemos seguir, ¿para qué sí? Puta madre que te parió, cabrón. Dale a esto, dale a esto. Por aquí ¿eh? ¿Tú crees que aquí era el ascensor? A mí me parece que por aquí no era. El ascensor tiene que venir por otro sitio ¿eh? Cúrate, vente para acá, coño. Y cúrate tío. A ver, esa puerta de 10. ¿Para qué coño era la palanca esa? A lo mejor no funciona y ya está. Aquí un vestigio estaría bien ¿eh? Un vestigio ahí ya está bien. Menudo lío que tenemos. Me cago en la puta. Menudo lío que tenemos aquí montada. Un vestigio aquí no estaría nada más. Un vestigio aquí no estaría nada más, aquí. La verdad es que no lo sé. Lo único que sí sé es que voy a morir. Como yo no haga algo aquí. Un vestigio aquí. Oh, aquí. Esto, 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 esto Esto, esto, esto y Gabrilo Vente para acá Vente para acá, tío Tiene que abrirlo, coño Aquí Y ahora con esta y cauda Esto había que haberlo abierto Pero lo tenía ya abierto, eh No, yo No se ha detestado ahora Se ha metido, vio Vale, si le dieron a esto Esto aquí veneno para matar a guarro, eh Así que vamos a tomarnos una miel a la delta Porque si no La vamos a joder ¿Dónde estás metido, tú? Ha muerto, normal, el veneno, normal El veneno, eso está lleno de veneno Está lleno de veneno Bueno, el vídeo lo voy a seguir Hasta que más o menos se aproxime A la hora Y si no, pues nos vamos hasta aquí Un vídeo de Al menos todavía no me ha dado la señal Un vídeo de No sé cuánto tiempo llevaremos Pero a la hora todavía no hemos llegado A la hora todavía no hemos llegado Y esto ¿Esto qué pasa aquí? No se puede pasar No debe de haber Algo aquí que pueda abrir esto, ¿no? Bueno, aquí hemos estado ya Ahora hemos estado guantellados ¿Qué vamos a hacer? ¿Otra tirada? ¿Tirada nos quiere boca? Eso es que lo tiene que abrir él Y no lo ha abierto Y entonces, pues Lo tiene que abrir Está aburrido ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé dónde está, mi tío Aquí está No, no está No sé dónde estás No, 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 no venga vente para acá y curate voy a cortar aquí el vídeo y lo seguiré grabando pero vamos a ver lo que pasa de momento lo voy a cortar hombre se me ha abierto una puta puerta ¿dónde va? es ¡Gracias! Aquí hay algo que está dando... ¡Qué jodido! Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no tengo yo! ¡Vamos! ¡No me parta, me parta! ¡Venga, cárgate, cárgatelo ya! ¡Ahí está! ¡Vamos! Esta es la cara esa que está en la pared de los cajones ¡Vamos! ¡Vamos! Está esto jodido, ¿eh? Aquí no paran de salir los desgraciados estos, ¿eh? Y es que... Es que tiene puesto... Bueno, es que este tío tiene puesto esto Pon ya un... Que va a salir la muerte, ¿eh? Van a salir, ¿eh? Van a salir, ¿eh? Y nos van a dejar aquí En pelota viva, ¿eh? ¡Ahora! ¡Quítala, quítala, quítala! Ponlo en el mundo real porque si no... Y ahora, ¿qué? A ver... A ver... ¡Vamos! 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 Nada, no puedo hacer nada ahí, no puedo mejorar nada, me falta, me falta. Qué lioso está esto, aquí no podemos hacer nada, no hay nada aquí que abra esto. Yo como no puedo hacer nada más, vale, lo ha puesto el mundo en umbral. Nada. Nada. Aquí tenemos otra vez el cabezón. Aquí tenemos otra vez a este. Esto no ha sido una buena idea. Ha muerto. Vaya mundo que me ha metido este hombre. No ven el mundo que me ha metido, que no tengo ni puta idea de por dónde hay que ir aquí. Yo todavía no puedo subir nada, tengo que llegar a 18.000 o por ahí. Como lo pongo otra vez ya sabes tú lo que va a hacer aquí, la cabeza. Ay mira, yo no lo había visto yo antes. Esto que ha pasado. Que el agua se ha ido a tomar por culo. Que el agua se ha ido. Yo no lo había visto antes. Lo que pasa, ¿qué ha visto por ahí? Qué lío. Más líoso. Por aquí me parece que... Coño, por aquí me parece que había una escalera ahí, ¿no? A ver. Aquí una puta escalera. Pero aquí no hacemos nada, salimos otra vez de aquí. Bien. Aquí ya hemos estado, coño. Aquí no hemos estado, ya. Y esto... No voy a hacer esto Eso lo tiene que hacer él Yo no puedo No hay nada que se Que yo completando con él Uy, ahí está el caballero este de los cojones Míralo por ahí bien Eso es lo que me da Ya tomaba por culo por ahí Ya por ahí a la mismísima mierda Míralo por culo por culo Fíjame, hay algo que abra esa puta puerta Tiene que haber algo que abra esa puta puerta No se No se No se No se No se No. No ¿Qué pasa? Ah, todo bien. Uh, veneno, quédate. Y ya viene otra vez el caballerito de los cojones. Pues yo no tengo ahora para meterle a esto caña. Es que no se ve. Yo no veo aquí lo que está pasando, ¿eh? No veo lo que está pasando. Muy estrecho. ¿Dónde viene esta mierda? No hace falta morir, ¿eh? No hace falta morir. No hace falta morir. ¡Vale! 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 Es que vienen los... Es que te... Te... Te meten caña por todos lados, coño ¡Muerto! No me tenéis que haber metido aquí Porque el caballero de los cojones Está aquí Y... Es muy peligroso Es muy peligroso Yo me quiero morir Porque así... Revivo con todas las... Las cosas Pero es que... ¿Dónde estoy yo? Ya no sé dónde estoy Que está el caballero de mierda, ¿sabes? Ah... Ha salido la muerte ahora Ahora ya sí que la jodido Ahora ha salido la... La capulla esta Lo tienes jodido ya, ¿eh? Porque... Esto... Hay que farmearlo entre dos Que es lo que yo hice Y en un sitio que no era este Era un sitio que estaba muy bien para eso Coño, que lo subían... A 180.000... En varias secciones Matando a esta... A la parca Pero este no va a poder Seguro que no, ¿eh? Pero segurísimo Que va... Ahora es que no la puede dejar que salga Cuando no hay... No está uno preparado para matarla Como estábamos nosotros el otro día Que no la cargamos por lo menos diez veces ¿Eh? Pues... Claro, eso sí trae cuenta Bueno, chaval Como tú ves Esto está muy jodido Yo todavía no puedo subir aquí nada Pero bueno, yo voy contigo Estamos jugando Cagándola bien Me tengo ganas de desgraciado este ¡Ay! Tenía puesto esto No me he podido cobrar porque tenía puesto El maná me cago en su puta madre En vez de tener puesto esto Que... Flipo ya... Oh... Muerto, muerto Claro, si es que me he equivocado yo Me he equivocado yo Ahora, culpa mía Culpa mía Es que esta gente vuelven a salir Son enemigos Te vuelven a rebotar Y entonces, pues... Si... Cuando te tienen que curar Tienen maná Y a mí me voy a quedar sin maná ninguno Pues entonces ya me dirás Entrabe ¿No? Bueno, con uno me parece que ha sido suficiente, ¿no? Vale, ¿y ahora qué es para dónde? Ahora, mira, ahora, ahí va el momento de una cura. Ahí va el momento de una cura, por lo menos en mi casa. Y yo ya me voy a quedar sin maná. Me voy a gastar todas las que me quedan ahí. Esta es la última, ya no tengo más maná. Ah, sí, tengo aquí otra. Pero esta la voy a dejar de repuesto. Bueno, pues tú dirás. Tú dirás qué hacemos. ¿Lo podemos dejar? Porque está complicado esto, ¿eh? Yo, 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 yo. Ya no me queda ninguna. Parece que se ha metido aquí, ¿no? ¿Qué es esta, capullo? Esto está jodido. ¡Es que no se ve! Es que no se ve, coño. No sé dónde está mi compañero ahora mismo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? A ver si el juego nos une. Porque desde luego... Te vamos. Me he hecho una mía la por aquí, ¿eh? Esto va a ver si nos une, porque no voy a acomodar. No, no. ¡Oh, no! No veo la gran puta En el viejale este, asqueroso En una parte Jodida Pero bastante jodida ¿Para dónde has ido? Oh, ya te he perdido ¿Para dónde coño has ido, tío? Te he perdido, pero bien Yo, yo, míralo Claro, el juego ahora No vuelvan parejados porque es que Es que nos perdemos Aquí está Inbox Aquí Inbox Aquí está Inbox ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, capullo? Se acabó Vale, este ha caído ya Por lo menos ha caído un boss Que no sé cuál era Si era importante o era una mierda de boss Y aquí hay una mierda de esta que hay que coger Vamos, no te de ver ¿Qué haces? Que me mandas a mí ¿A dónde? Yo diría que a tomar por culo Yo a esto me suena, ¿eh? Esto es un sensor Bastante largo Pero bastante largo Y ahora ya si podía Ya subí un nivel Con 19.000 Me viene más o menos justillo Es un sensor Es un sensor muy largo Esta parte Aquí este sensor no es la primera vez Que yo lo cojo Y aquí hay una mierda de esta Que debería yo de poder Aquí subir un nivel, ¿no? ¿Por qué no puedo subir un fruto nivel? Aquí está este Que no puedo hablar con él Yo no puedo hacer nada Yo aquí Hasta que él no venga No puedo hacer nada Y esta puerta Ni esta puerta puede abrir Ni puedo hacer nada Ni hablar con él Ni tirar de la palanca Bueno, este es el ascensor No puedo, no puedo darle a esto Mira que si ahora le hago la putada Que el ascensor vuelve para arriba Y se queda abajo Estelando Otra vez Ando que no es harto esto A mí me da igual Yo no puedo perder Lo que yo llevo Aunque muera Las veces que muera Yo no Me da lo mismo Subir ahora O pensármelo después Me da igual Es largo El ascensor con cojones Que yo no entiendo Por qué no ha subido Lío puta Ahí Subo ya Ahí Mira Ahora yo no puedo Es que no puedo hacer nada Aquí Ahora sí Mejorar Pues vamos a mejorar La vitalidad A esta La vitalidad Es más o menos casi justo Él puede abrir esto Yo no Aquí nos vamos a encontrar Ya mismo Con un enemigo Yo voy sin maná No llevo maná Nada más que lo que llevo ahí Me he gastado Debe ser 60 Que tenía Por lo menos O sea que no puedo Reponer Gasto eso Y ya Cuidado aquí Está el capullo aquel allí Arrega Debe ser 61 Patemos Muertos los dos Muertos los dos Muertitos los dos Aquí estamos otra vez Ya sabemos lo que hay allí Esta vez es que explotan Se va a tomar por culo ya Pero he gastado mucho a maná Y no Es que ese es peligroso Porque pega mucho tiro desde ahí Y jode bastante Hombre lo han puesto esto en el mundo Este No No tengo que jugar Ahora que puedo No 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 ¿Para dónde te has ido? ¿Para dónde coño te has ido? ¡Ay, Dios mío! Que no sé para dónde se ha ido Bueno, ahora voy a ver qué viene ahí Oh Como veis, esto está muy jodido ¡Ay, Dios mío! Oh, fue muerto Justo cuando el capullo este también había muerto Pero es que no hay más remedio que morir Para recuperar todo el mana que me hace Es que no tengo mana Cuando muero recupero otra vez todo Entonces me interesa morir Me interesa morir O tú, o tu imagínante el diálogo O cualquier otro ¡Maldestad se cae y cae conmigo! Si piensas que te permitas que te pasen de uno de tus danfiles, entonces vas a ser más extraño que lo he pensado. Esta es tu última vez. Si sabes lo que es bueno para ti, ¡Para mí! Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Es que es una zona muy jodida! Ya lo estáis viendo. Es que es una zona muy mierda. Muy mierda. Es una zona muy mierda. Aquí lo que hay es que correr. Y olvidarse de... de todo lo demás. ¿Alte más perdido? ¿Para dónde está? Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Para dónde ha tirado? Si es que no sé cómo se puede perder. Perder uno tan pronto. ¿Están pronto? claro pero me he cargado estos desgraciados me he cargado todo esto desgracia y a este me lo puedo cargar si éste me revive el juego no hace lo que hay que hacer aquí y 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 lo que no sé es lo que hay que hacer no tengo ni idea pero aquí algo hay que habrá que hacer digo yo aunque yo me ponga aquí mira yo me voy a curar un poquito porque la cosa está muy chunga algo va a ocurrir aquí tiene pinta de un boss y yo sin maná me cago en la puta es lo que hay yo vengo de acompañante entonces ahora esto se ha quedado de otra manera ahora ahora que hacemos es que no lo sé se ha perdido la conexión con el anfitrión eh bueno pues ya está dejamos este vídeo aquí y listo ya está espero que haya ya el que haya estado viendo este vídeo pues se haya entretenido con él porque desde luego acción ha tenido por un tubo un saludo amigos en el siguiente nos vemos hasta luego eso no 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 ¡Suscríbete!